En 10 de los 12 municipios que conforman la comarca lagunera de Durango en plena pandemia del COVID-19 se detectaron pozos de agua potable que no cumplen con los procesos de cloración para el consumo humano, según informó la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Tristemente en la primera visita nos damos cuenta de que nada más Gómez y Lerdo estaban cumpliendo con la cloración del agua como marca la norma. ¿O sea que 10 municipios no? No, tristemente no. A veces por desconocimiento, a veces porque no tienen recursos, o porque no hay cloración, o porque no les interesa. Entonces aquí estamos involucrando a los responsables de cada uno de los sistemas de agua de los municipios y a los presidentes municipales para que nos aprieten porque la salud es algo muy valioso que tenemos que preservar. El titular de la COPRICE refirió que es un descuido grave debido a que durante la contingencia sanitaria el agua potable requiere de una calidad bacteriológica por la importancia del lavado de manos, el aseo general y la preparación de los alimentos. Además de que el procedimiento no es caro, por lo que no existe alguna excusa que justifique el incumplimiento de la norma sanitaria. No, la verdad no es tan caro, es orden, es disciplina, porque así como nosotros podemos dotar de tabletas de hipoclorito de calcio, se puede clorar con hipoclorito de sodio, que es lo que es el cloralex, el cloro, el cloro líquido, y la verdad no cuesta tanto. Por ejemplo, una tableta de las de hipoclorito es para mil litros, entonces no se necesita tanto. Refirió que dentro de la primera supervisión los 10 municipios fueron advertidos para cumplir con la normatividad y de manera inmediata deberán acatar la recomendación o los sistemas operadores serán sujetos a fuertes sanciones económicas. Griselda Anguiano, Meganoticias.